En la cielo, lindos los corazones El loco, el loco lo pasé, el loco lo pasé, el loco, ¡no! Déjame cantarla, déjame cantarla, déjame cantarla, la mochila azul ¿Ya? Vamos allá, vamos allá, la mochila azul entonces, vamos con la mochila azul Ahora pon... Me suele y me preguntan en mi casa Y hasta ahora, lo supe de repente Cuando pasé la lista y ya no estuvo presente La verdad, mochila azul En la rojito dormidores En la roja inquietud Y bajas calificaciones En el recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo deerme escribir Me hace falta su... Buena mi llamada Saludo, saludo Saludo, saludo Y como te he dado el ojo mi hijo Saludo, saludo Saludo, saludo Saludo, saludo